¿Quién dijo que todo no está perdido? Yo ofrecí mi corazón Tanta sangre que se llevó al río Yo ofrecí mi corazón No será tan fácil, ya sé qué pasa No será tan simple como pensaba Como abrir el pecho y sacar el alma Una cuchillata de amor Luna de los hombres siempre abierta Yo vengo a ofrecer mi corazón Como un documento inalterable Yo vengo a ofrecer mi corazón Y uniré las puntas del mismo lazo Y mire tranquila, mire despacio Y te daré todo y me darás algo Algo que me alivia un poco más Cuando no haya nadie cerca o lejos Yo vengo a ofrecer mi corazón Cuando los satélites no alcancé Yo vengo a ofrecer mi corazón Hablo de países y de esperanzas Hablo por la vida, hablo por la nada Hablo de cambiar está, nuestra casa Hablo de cambiar está, nuestra casa Hablo de cambiar está, nuestra casa De cambiarla por cambiar no más ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo vengo a ofrecer el corazón Yo vengo a de cambiar está, nuestra casa Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo vengo a ofrecer mi corazón